¿Qué es la apófisis coracoides? ¿Dónde se encuentra y qué funciones tiene? Bueno, pues vamos a ver qué es una apófisis que se encuentra en la escápula, o también te sonará porque se puede llamar homoplato, ¿vale? Vamos a ver qué es una parte de esta escápula, sobre todo la parte aquí superior, hacia anterior, y vamos a ver que tiene forma de gancho y que va a servir básicamente para que se inserte musculatura, ¿vale? Pues ahí se insertan diversos tendones de musculatura, como por ejemplo el pectoral menor, la cabeza corta del bíceps y el coracobrachial, que de hecho este músculo, su nombre viene porque se inserta en la coracoides. Desde ahí, coracobrachial, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tiene esta función, evidentemente, pues de tener ahí insertada la musculatura y por lo tanto nos va a permitir movimiento en toda la articulación del hombro, ¿vale? ¿Y qué patologías más comunes podemos encontrarnos en esta apófisis coracoides? Bueno, pues como en todos los otros huesos, podemos tener fracturas, podemos tener luxaciones, ¿vale? O también, pues por ejemplo, podemos tener un tumor óseo, ¿vale? O sea, esto pasa en cualquier hueso. Entonces, ahora te voy a poner el software de anatomía y te acaba de quedar claro dónde está exactamente esta apófisis coracoides, qué forma tiene y qué músculos se insertan. Vale, pues aquí ya la vemos, ¿vale? Que aquí, primero te voy a señalar los músculos. Esto sería el pectoral menor, que se está insertando ahí por la cara más anterior, perdón. Y luego aquí te estoy señalando el bíceps, pero ojo que solo se inserta ahí en la coracoides la cabeza corta, ¿vale? Porque la larga va más por la zona del húmero y luego acaba insertándose más en otra zona de la escápula, cerca de la glenoides. Y luego por aquí debajo, ¿vale? Que vamos a verlo más ahí desde esta perspectiva, vendría el coracobrachial, ¿vale? Que vendría más por la cara interna y también se iría a insertar ahí en esa apófisis coracoides, ¿vale? Y aquí ya estás viendo que tiene esta forma que te he comentado, así de gancho, ¿vale? También si la vemos desde la parte superior. Y todo esto viene de la escápula, que la vemos aquí. Que es un hueso así bastante plano, pero que tiene dos ganchos. Pues la parte de aquí, que sería la apófisis coracoides, y el otro gancho así más lateral sería lo que se llama el acromion, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de este hueso. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.